Aparecen móviles en cualquier esquina y uno tiene la posibilidad de comentar la película con su protagonista y de hacerse una foto con el Dr. Letgar o con el Zorro o con el Vampiro Armand o con el Ricky de Atame. En la tele parece que estamos acostumbrados a estas cosas, pero nos pasa como les pasaría a ustedes, que dicen eso de anda, si es banderas. Este ha sido el aperitivo que ha tenido el actor, el aperitivo de un suculento desayuno. El desayuno era con Ana Pastor. Aquí entre café y café, un poco de Almodóvar y la piel que habito, una película que ya han visto 186.000 personas recaudando 1.200.000 euros, la mayor recaudación por copia del fin de semana. La piel que habito es la película con la que Almodóvar y banderas se han reencontrado 20 años después. Me corto el cuello, se te acabó el jugador. No eres capaz. Hemos una Coca-Cola en el desierto, en los momentos que vivimos cinematográficos, donde el mundo de Hollywood se dedica básicamente a hacer un montón de remakes, probablemente también provocado por la crisis económica, porque ellos tienen que asegurar las taquillas y ven que aquello que ha funcionado vuelven a repetirlo. Entonces se juegan con ese tipo de fórmulas. Y luego un repaso a la actualidad, el 15M, la crisis y el poder. Quizás aquellos que gobiernan no son los que votamos, que hay otros poderes por detrás que parecen tener los hilos de la cuestión, por lo menos, económica. Después del desayuno, unas cuantas fotos más. Uno siempre tiene la sensación de que banderas es al cine lo de Fernando Martín al baloncesto, el que abrió camino en Estados Unidos, el pionero, el chico que un día saltó sin red. Y por eso quizás a nuestro cine siempre le deberá una.